Hola, bienvenidos una vez más a esta sección en la que enfrento a dos juegos así al azar de mi biblioteca y vemos cuál es el mejor, analizo sus características para aquellos que por ejemplo que tengan dudas de ustedes, no sé si comprarme este o comprarme el otro pues este es el vídeo ideal para que resolváis todas aquellas dudas, digo chis, por cual empiezo por este y por otro, bueno y hoy vamos a enfrentar a este gran conocido por todos vosotros, los de Waterdeep y vamos a enfrentar con Endless Pass, la Viking saga de Núria Casellas, que es posible que vea esto y no algún día sino que lo esté viendo ahora mismo mientras edito esto con el arte de Crash, un juego de WizKids, que es unos vikingos que están ahí en el paso eterno, el paso eterno a la gloria y demás y van viniendo oleadas y oleadas de bichos, entonces tú los vas matando y es un jodido con cartas y movidas y tal y entonces tú vas peleando contra criaturas, vikingos, monstruos, Ragnarok y entonces alcanzar la gloria en runas vikingas y demás claro, yo ahora mismo, Núria es amiga mía, ¿no? y claro, a ver, a ver, a ver, vosotros estáis aquí por lo que estáis, vosotros estáis aquí por mi honestidad, por mi integridad brutal si yo ahora dijera que este juego, eh, que Endless Pass es mejor que el otro Waterdeep, no me creeríais, diríais, te has vendido porque es tu amiga por eso voy a decir que es mejor el otro Waterdeep, ya lo siento, eh, con un dolor de mi alma, pero vosotros estáis aquí por la eternidad, ¿no? si yo ahora digo este, vas a decir, es que lo he cogido porque es su amiga y porque no otra cosa, porque en realidad todo no es un... pero no, el experto no es un canal vendido, eh, el experto es un canal que analiza las cosas, que analiza todos los juegos que salen que es, que, a ver, que no os digo, ostras, este juego está... no, no, a ver, y una cosa aquí hay Dungeons & Dragons, no, son vikingos hay contempladores hay enanos a ver, Núria estudiatelo, eh, es una nueva edición con enanos eh, con contempladores con hermosos muertos ahí entonces, a lo mejor yo que sé, a lo mejor subió un poquito, pero ya ya lo siento, Núria, eh yo con todo mi corazón, Núria en el duelo de titanes, pues adiós Soscribete al exportó suscríbete ya Es fácil con el juego, no lo dejes a la cara, suscríbete al exportador, suscríbete ya. ¡Suscríbete!